Y el mundo despide a un icono de la belleza, Anita Ekberg, la actriz de origen sueco, ha fallecido a sus 83 años. El deceso fue reportado por la prensa de Italia, país donde residía desde hacía varios años. Con sus curvas exuberantes y su pelo rubio, se convirtió en Miss Suecia a los 19 años, un logro que le abrió las puertas de Hollywood. En 1960 fue inmortalizada como símbolo de la sensualidad por su papel en la película La Dolce Vita. Considerada un clásico en la cinematografía mundial.